Bienvenidos un día más al canal tus recetas de cocina, hoy vamos a preparar un brownie de chocolate con plátano y nuez. Los ingredientes que vamos a utilizar son 150 gramos de harina de repostería, 50 gramos de cacao en forma, 150 gramos de mantequilla sin sal, 2 plátanos, 50 gramos de nueces peladas, 50 gramos de chocolate con leche, 3 huevos y 100 gramos de azúcar morena. Con ayuda de un colador tamizamos la harina y el cacao en polvo. Nos ayudamos con un batido. Cortamos los plátanos en rodajas de 5 milímetros aproximadamente. Picamos las nueces. Picamos el chocolate con leche. En un cazo derretimos la mantequilla sin sal. Derretimos también el chocolate. En un bol batimos los huevos. Añadimos el azúcar moreno y removemos bien. Echamos el chocolate y removemos. Vertemos también la mantequilla. Agregamos el plátano. Agregamos el plátano. Agregamos las nueces. Agregamos las nueces. Vertemos la mezcla de harina tamizada. Mezclamos bien todos los ingredientes y vertemos en un molde. Con ayuda de una espátula alisamos la superficie. Vamos a ponerlo en un molde. Añadimos la mezcla de harina tamizamos con la mezcla y ya no me lo hagan. Añadimos el horno. Añadimos el horno. Añadimos el horno y la mezcla de harina tamizamos con la mezcla. Introducimos el molde en el horno previamente calentado a 170 grados y lo dejamos hacerse 30 minutos. Y este es el resultado final. Ha quedado estupendo. Espero que os haya gustado, ¡hasta la próxima!